Hola amigos, ¿se acuerdan de mi? Soy Bob Atroz Me alegra que estén con nosotros Sobre todo si tomamos en cuenta que jamás les he enseñado algo que valga la pena He recibido cientos de cartas de amigos de todo el país Cartas que dicen como, lárgate del programa Eres un pintón mediocre Prefiero a cuevas Pintas peor que el del once Quiero decirles que me importa muy poco Que es lo que piensen de mis pinturas Mientras me paguen por salir en este programa Se van a tener que refinar esta sección Bien El día de hoy vamos a pintar Un cuadro lleno de colorido Sí, diversión, sí ¿Por qué no? Vamos a pintar un circo, un circo feliz Así que vamos a tomar un poco de rojo caballo Pura sangre, desde luego Vamos a pintar las formas básicas de un circo Me encantan los circos Cuando era niño Solía visitar los circos con frecuencia Recuerdo que lo que más me gustaba eran los domadores Sí, eran guapos los domadores de leones En cierta ocasión uno de ellos Metió la cabeza en las fauces de un viejo tigre de bengala Sí, el felino cerró las mandíbulas Fuertemente La cerró tan fuerte que cercenó la cabeza del domador La sangre salpicó al respetable de tal forma que todos salieron corriendo Oh Dios, oh Dios, decían Y en la estampida varias personas fueron pisoteadas Fue espantoso Bien, volvamos al lienzo Tal vez sea de noche Sí, nuestro mundo es de noche Así que vamos a tomar un poco de Blancostión Sí, Blancostión Sáquenlo con cuidado No se vayan a salpicar Squid, sí, con cuidado Y vamos a pintar una hermosa luna plateada Eso es Qué bonita, sí Bueno, tal vez nuestra carpa se encuentre Sobre una avenida grande No sé, quizá, ¿por qué no? La calzada de Tlalpan Ahí siempre hay una avenida grande Sí Pongamos algunas indicaciones de luz Sí De esas De esas que tienen tres verdes Sí No, una verde Sí Roja Y ámbar Sí, eso es Esta es una indicación de luz Es un rojo mensual Y la otra Y la otra verde vejiga Me encanta ese color Recuerdo que una vez Alguien me preguntó Que si tenía verde vejiga Le contesté que no tenía verde Pero vejiga sí Y la tenía inflamada Porque todavía no firmaba El cuadro y llevaba tres días sin hacerlo Fue muy divertido Fue muy divertido, sí Bien Parece que esta esquina está muy sola Tal vez necesite Una amiga Sí, vamos a pintar Una mujer de la vida alegre Sí, a la jarocha O a la maruca Sí, una payasita Una payasita Ella es una payasita que trabaja en el circo Las payasitas son tan divertidas Recuerdo muchas anécdotas con ellas Pero por televisión no puedo No puedo platicarlas ¡Qué diablos! Muy bien Pintaremos dos payasitas ¿Por qué no? Para acordarme mejor Sí Recuerden que en su mundo Pueden hacer toda clase de cosas Sí Ahora aquí podemos ver Sí, podemos ver que ya se están abriendo las cerdas Sí Ya se están abriendo las cerdas Porque este pincel ya está muy viejo Se abrieron las cerdas Hay que cambiarlo Estoy listo con este otro pincel Ya casi estamos acabando Solo basta que tomemos café Hay que celebrar Porque ya casi estamos en el final Falta que pongamos a un borracho Sí, un borracho junto a su poste Sí, que esté ahí Vomitando o haciendo algo Sí Está a gusto No le falta nada Sí, sí Él quiere Irmán Sí, él quiere Quiere hacer una gran firmota Sí, ahí dice Estuve aquí Claro que lo hice Y ahora Veamos Hay que recordar que Un circo siempre algo feliz Felicidades Felices trazos ¡Ajú, ajú, 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 Gracias.